hola a todos y a todas vamos a continuar con una serie de batallas de pokémon chowdon y esta vez será con los pokémon de la región de sino y aquí está la batalla y voy a tener una batalla solamente contra ramingoom porque en el grupo como que solamente él participó en esta sección y voy a presentar a mi equipo en primer lugar está garchomp, lopunny, waveite, infernate, empoleon y torterra garchomp o lopunny podrían ser los megas de mi equipo y en el equipo de rammingoom está infernate, garchomp, gastrodon, glidescore, jammega y floslass, tiene tres tipos tierra, dos tipos de voladores y listo los dos potones que están repetidos son infernate y garchomp con respecto al mío y sin más que decir vamos a comenzar empezamos empiezo con chomp en primer lugar y flasco se protege y yo le planto las trampas rocas y me coló el tóxico y yo le tiré cola dragón y sale infernate rompiendo así su posible panda focus hace sorpresa y le recibe mucho daño debido al castro entado y al la piel tosca terremoto y acaba con infernate sale glidescore al campo de batalla bueno no sé por qué hice eso sale gastrodon y yo cambio a torterra sale glidescore al campo de batalla y yo le tiro bomba semilla hace respiro lo cual hace que sea muy eficaz la bomba semilla pero no es suficiente para derrotar a glidescore hace su protec y yo le tiro bomba semilla y hace respiro bomba semilla de nuevo y se va curando es bastante pesado nos cuela el tóxico y yo voy a ver si puedo acabar con este glidescore pero se hace protección y le hago fake out sale gastrodon al campo de batalla yo le tiro un iphone y lo congeló y el daño aumenta sale napoleón sacó a napoleón y si se está poniendo un poquito pelín larga la batalla sale ya nega y la cual recibe las trampas rocas y yo cambio a napoleón en caso tal que utilice zumbido un monito tipo volador sacaría inferno y pero puede ser tipo lucha puede causarle mucho daño le hago rayo hielo y acaba con mancha mega sale proslas al campo de batalla que me hace un mismo destino y le hago cañón destino y me lleva a napoleón sale gastrodon y yo saco a lo puni mega evoluciona y hago fake out retor y usa escaldar lo cual me quema vallajas que tiene ahora aquí viene el sol me va descansando poco a poco con su recuperación aprovechando la quemadura pero le doy puño de drenaje pero no es suficientemente fuerte como para acabar con gastrodon puede usar puño de drenaje y utiliza escaldar y con una quemadura cae el opuni y sale torterra o sea hashirama y ahora si le tiro hace la misma jugada una y otra vez hace respiro le sigo tirando bombas semillas como si algo pudiera saco a son goku pero le tira el tóxico pensando que voy a utilizar no sé protección o respiro vamos a hacer este terremoto y acá con goku y esta vez me rompió la banda focus protect este clitor es el más pesado de todos entre clitor y gastrodon me causa muchos problemas me haces gastando todo mi equipo que si la quemadura oficial tóxico bueno al menos llega acabó con gato sale hashirama contra gacho mega evoluciona me hace terremoto y yo le hago terremoto a él sale clitor y me pedico muy bien me cuela el tóxico le hago bomba semilla y se cura mientras me voy desgastando el tóxico protege ese es el tóxico también puede hacer el sol muy pesado para haciendo esto protege más mientras te cura y me gastan acabo con un torterra y solo activamente son envenenado y yo le hago dragón tail y está el gato pero me hace garra dragón y me gana buena jugada parte de ramigus una jugada bastante pesada pero muy buena al fin y al cabo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es un vídeo suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario en mi canal muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego